Derechito al vicio, somos RSCine y en esta ocasión especial venimos a traerte el unboxing de cómo cocinar en 3 minutos unos videos rápidos, unos videos chinos, mientras abrimos sus paquetitos de cartas del Fortnite Deluxe para ver si completamos nuestra colección con los personajes más holográficos que nos pueden salir en estos sobres. ¿Y de qué es esta versión de videos chinos? Ustedes ya vieron anteriormente cómo nos salieron los Maruchan, cómo nos salieron los Nissin, cómo nos salieron los videos en varias ocasiones, pero bueno, ahora vamos a ver cómo nos sale este, que es este que lo podés conseguir en la casa japonesa, lo podés conseguir en el barrio chino, vienen en diferentes sabores, pero este es el original, este es el Sapporo Ichiban, original, de 3.5 onzas. Le metés agua caliente y en 3 minutos ya lo tenés listo. Pero bueno, muchas gracias por seguirnos, queremos saludar a todos los que nos siguen siempre a diario, a todos los que nos escriben y a todos los que les gustan nuestros memes y los comparten en Instagram. Está bastante copado, así que vamos a ver cómo prepararlo, cómo nos queda esto cocinaditos ahora en 3 minutos. Y vamos a abrir un par de sobrecitos porque es tan fácil como poner agua caliente en una olla, dejar que hierva, poner los videos unos 3 minutos y cuando ya esté listo ponerle el sobrecito que viene adentro, adentro de estos fideines. Vamos a abrirlos, vamos a abrirlos en este unboxing de fideos chinos para ver cómo lo vas a encontrar, porque encima está buenísimo ver cómo se fabrican estos, porque son fideos precocinados, que tienen una fábrica que te los embolsa totalmente por sí mismos. Está buenísimo, bueno, son fideos, son fideos precocinados, pero bueno, no solamente te vienen los fideos, sino que te viene adentro el sobrecín, el caldito Nork, el caldito Nork de Sapporo Ichiban, que vos lo tocás y es puro Paul Betty, pero hay algunos especiales que sí te vienen con diferentes ingredientes. Y si vos querés ser un poco más gourmet, le podés agregar más, pero más, más verduras encima, un huevo hervido o cositas así, como chuletitas de cerdo. Ahora sí, mientras se cocina esto, vamos a ir abriendo las cartas, a ver cómo nos quedaron, a ver qué nos sale en esta ocasión, a ver si la suerte nos acompaña y después vamos a abrir. Vamos a ver los fideos, vamos a ver cómo estarán los fideos. Y de una forma mágica inesperada, los fideos instantáneos chinos japoneses, los noodles originales se transformaron en pizza, 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 en pizza de jamón y morrones, recién calentada, recién cocinada. Así que vayámonos ahora mismo, derechito, a ver qué cartas nos salen en los sobres de esta ocasión. Y no le digan a sus papás que la sopa se vuelve pizza porque no volverán a ver la luz del sol. Bueno, el fideo nos quedó más o menos como debería quedarte a vos si intentás prepararlo rápido en 3 minutos. Ahora sí, vamos a ver qué sobres, qué cartas tendremos acá. Tenemos acá los diferentes diseños, dos diseños distintos. ¿Por qué aparecen varios personajes? Porque tenés las cartas de las colecciones número 13 a la 23. Te puede salir un Neymar Jr., un Naruto sin barba, un Spider-Man sin casa o una Afro, super Afro. Pero bueno, vamos a empezar por este. Vamos a ver qué nos sale ya con el poder, ya con la suerte de los fideos chinos. Se abrió fácilmente este sobrecito y recuerden que pueden salir 5, a veces 6 cartas con mucha suerte. Pero no, en esta ocasión tenemos solamente 5. Vamos a ver qué, arrancamos con una... ¡Gall Trooper! Tu novia puede ser una Gull. Tu novia puede ser bastante poderosa con 920 puntos de resistencia. ¡Tu novia es un pepinillo verde! ¡Es un cactus! ¡Es un apio! Tipo tijereta, seguido por Myhem. La Myhem tiene 860 puntos de ataque. Mirá esa máscara, está buenísima. Una máscara táctica para cazar con de todo. Tipo palmas. Seguido por... ¡El Chambro! El Chambro es la llama transformada en un brother. Es la llama, pero mirá, mucho más leveleado. Tipo tijereta. Con 985 puntos de resistencia. Seguido de... Acá ya veo una brillante. Acá ya veo... Mirá cómo brilla. Ya vemos que hay una brillante en este sobre. Y es un... ¡Un Cosi Yonzi! Un Cosi Yonzi que es un Yonzi ruso. Es un Yonzi del frío. Es un Yonzi preparado para la nieve. Mirá cómo brilla. Me encanta cómo brilla. Brilla como la luz de una disco. Como la luz de un boliche. De una discoteca nocturna. Con 890 puntos de tecnología. Le vemos ahí al Yonzi todo tapadito para el invierno. ¡Está buenísimo! Seguido por... El pico Mayan Malice. Un pico para malévolos. Tipo tijereta. Con 970 puntos de ataque. Entonces en este sobre... La verdad salió un... ¡Chambro! Bastante copado. Y un... ¡Cosi Yonzi! Muy grosso. Cuatro personajes. Y una herramienta. Un pico. Ahora vamos por el siguiente sobrecito. Pobrecito. La verdad es que la sopa. ¡La sopa, Chichivan! La verdad sí que nos dio mucha suerte. ¿Nos dará suerte en este siguiente sobre? Ya lo veremos a continuación. Vamos a ver. Tenemos 5 cartas. Y... La primera es un... Vengful Wish. Un deseo vengativo. Tiene una espada para vengarse. Una máscara para vengarse. Y unos... 935 puntos de tecnología. Tipo tijera también. Seguido por... La Sadi... La Sadi... Veamos. La Sadi ya es el número 2179 de la colección. Mirá esa máscara calaverica. Esa máscara oscura. Está buenísima. Tiene 955 puntos de tecnología. Y seguramente puede perseguirte. Y cazarte en la oscuridad. Seguido por... Que tenemos acá. No tenemos al soldado colorado. Con 885 puntos de resistencia. Vestido como el chapulín colorado. Es de tipo puño. Y... La siguiente carta es un... Es un Wolverine. Es un Wolverine. La verdad... Es una muy buena carta. No estamos tan super emocionados. Porque ya nos tocó anteriormente. Pero... Es el Wolverine clásico. Es el Wolverine que nos copa. El Wolverine de los X-Men. De los 90. El del 91. Que tanto nos encantaba. Y tiene unos 800 puntos de ataque. Así que... Groso tener este Wolverine. ¿Y saben qué? Ahora en la nueva actualización de Fortnite. En la nueva expansión. Salía un nuevo Wolverine. Salía un nuevo Spider-Man. Y seguramente salga una nueva carta de él. Y por último. Tenemos el paso del baile. Nail Edit. Nail Edit. La vemos ahí. Con las manos en el aire. Como preguntándose. ¿Qué onda con este universo? ¿Por qué hay una tijera flotando en la esquina de esta carta? Con 865 puntos de resistencia. Entonces. Para nosotros. De este sobrecito. El mejor. Claro que sí. Es este Wolverine. Seguido por esta Sadie. De ojos oscuros. Bueno. La verdad. Me gustó mucho la sopita. La verdad. Me encanta. Me encanta que se pueda. Se pueda conseguir acá en Argentina. Se pueda conseguir. Sopas instantáneas. De ese tipo. Y. Me encantó bastante este unboxing. Con este Yon-C. Brillante. Esta ha sido la carta. Entonces. Brillante de esta ocasión. Esperamos que. Te haya gustado. Que te haya entretenido. Que te haya hecho pasar el rato. Que es lo más importante. Y nos vemos acá. En RC Cine. Si hay una próxima ocasión. En una próxima reseña. En un próximo unboxing. Yéndonos siempre. Derechito al vicio. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!